La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Derramar vino, buen destino. Derramar sal, mala señal. Tiene que ver con la falsa creencia, contraria a la razón, de que hacer o no hacer algo puede provocar una reacción negativa o por el contrario, favorece o causa una situación positiva, que determinada circunstancia puede ser un presagio de algo bueno o malo.